Son jóvenes y adultos. En realidad son a partir de los 16 años justamente en el centro deportivo concurren chicos mayores de 16 años. ¿Esto es una salida laboral? ¿Ustedes cómo van a trabajar? Nosotros aspiramos a eso. El trabajo de la dirección es por la inclusión, fundamentalmente, y no hay nada más digno que el trabajo. Entonces aspiramos a que tengan los chicos una salida laboral. Y crear sus microemprendimientos también, como la gente que va a la feria los sábados, bueno, también la idea es también tener un espacio para que ellos después puedan vender todo lo que acá se haga. Bueno, entonces, ¿en qué se prepararon? Bueno, la propuesta tiene que ver con que los chicos puedan, jóvenes, puedan producir plantines, van a ser plantines que hoy no están en el mercado, digamos, tienen su particularidad, además de toda la connotación que va a llevar este tipo de emprendimiento y el acompañamiento del mismo ministerio. Son plantines y una alternativa de producción, pequeños plantines que no están en los mercados, en la feria, y la idea es insertarlos, que estos chicos producan esos plantines, que los comercios puedan tener a mano esos plantines para utilizarlos como, por ejemplo, dar devuelto en vez de una moneda, dar un plantín, y a la vez eso incluye también una responsabilidad en los consumidores, generar un mercado inclusivo, consumidores con inclusión, con conciencia, y que permitan desarrollar este tipo de propuestas productivas que hacen a la inclusión de los jóvenes con discapacidad. Nosotros somos una de las instituciones que nos han invitado y estamos muy agradecidos porque tiene que ver con una propuesta en la cual estamos aprendiendo también a una dinámica distinta y a pararnos desde otro lugar hacia la sociedad. Gracias. 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 Gracias.